Mi nombre es Juan de Dios Gutiérrez, yo soy socio y gerente del restaurante de los mariscos del Guarichic en Torreón, Coahuila. Lo que yo vengo a buscar en el Efecto Wow es poder satisfacer a mis clientes y hacerlos fans, exactamente, pasar al siguiente nivel y hacerlos fans. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el servicio al cliente, la satisfacción y queremos hacerlo desde adentro y es trabajando con nuestros empleados. Aquí en este entrenamiento, en este curso vengo a encontrar todo lo que estoy buscando y me voy plenamente satisfecho. ¿Cómo lo pienso implementar? Pues desde adentro, desde los empleados, para que ellos estén bien, para que ellos estén contentos donde están trabajando y así lo podamos proyectar a nuestros clientes. Gracias por ver el video.